... Estoy en tercero, a ver si este año lo termino y si ya pasar limpia cuarto. Sí, bueno, algo hay que hacer, no, si no, durante casi dos semanas hasta sin hacer nada es mucho tiempo y bueno, como tenemos tipo libre, vamos a hacer la siesta y tal, bueno, ahora aprovechame un poco en el viaje hay que ir adelantando cosas. Pues una asignatura de la carrera de Geografía e Historia que le estoy cursando la única distancia y en este caso, pues como estoy en el primer curso, pues es la historia de la filosofía antigua y medieval y entonces es todo el repertorio de los filósofos de la antiguedad, Platón, Sócrates, Aristóteles y compañía. ¿Tienes alguno preferido? Por ahora no, pero bueno, son muy interesantes. Pues es una especialidad de, bueno, estoy preparándome el MIR, esta es una especialidad de las que tengo estudiado y ahora estoy con reumatología. No he tenido otro remedio, sobre todo en las épocas de exámenes, tenía que estudiar sobre todo en los autobuses y aprovechar cualquier juego que tenía para poder estudiar porque si no, pues, hubiera sido imposible sacar a la carrera. Es el libro de nosotras, son diferentes historias de chicas del deporte femenino a las que no se les hace mucho caso, que no les conocemos. Pues cada una es muy diferente, cada una tiene su historia muy especial y bueno, a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos, que hay un montón de gente luchando por ahí, haciendo lo mismo, pero entrenando mil veces más y ni siquiera sabemos su nombre.